Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a profundizar en este capítulo número 25 con alguien que se está formando académicamente todavía en las artes visuales, pero eso no impide que su mente, que sus manos y el impulso creativo la lleve a generar sus propias perspectivas y sus propias creaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar con Ángel o Haru, como bien es conocido en sus redes sociales. Haru, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Todo bien, algo cansado porque de hecho vengo de clase. Quiera adentrar, antes de preguntarte acerca de tu formación y de lo que piensas, ¿cómo han sido tus acercamientos a las artes en todas las disciplinas? O sea, en general, ¿cómo te has acercado desde la infancia o desde todo ese tiempo a las artes? Cuéntanos un poquito acerca de ello. Pues, desde chiquito, la verdad, ambos de mis papás estudian artes, no artes, pero estudian diseño digital. Bueno, no digital, diseño... ¿cómo se dice? Diseño gráfico. Diseño gráfico, eso, eso. Sí, ambos de mis papás estudian diseño gráfico y mi papá ha sido maestro de dibujo y pintura y de fotografía. Entonces, desde chiquita, como que mi papá me llevaba a sus clases y como que eso me acercó mucho a ver qué onda con las artes. Y nada, desde siempre me ha gustado estar dibujando en todas partes o pintar o cosas así. O sea, fue hace muy poco que en realidad conocí las demás formas de expresión artística en realidad. Ok, entonces podríamos decir que hay una, no una cuestión genética como tal, pero sí una cuestión que te orientó por parte de tus padres a, cómo decirlo, a llevar ese camino, ¿no? Este, pero en ese sentido, por ejemplo, ¿fue tu primera decisión las artes visuales o tenías otras opciones? No, no fue mi primera decisión. Sí tenía como que ese interés de aprender otras cosas, pero no sabía que era una carrera en sí. Desde chiquita como que tenía la idea de, bueno, me voy a darte a diseño de modas o diseño de interiores, que eran como cosas apegadas, pero en sí no eran arte. Y ya después, platicando con mis papás, pues me dijeron que estaba la carrera y fue como de, pues, va, estudiarte. Oye, eso está súper tremendo. Me encanta que comentes eso porque en realidad, o posiblemente, la mayoría, si hiciéramos un balance de todas las personas que estudian artes visuales, hay una fuerte opinión en la que dicen que todos sus papás, lo más seguro es que les decían que para qué iban a estudiar artes, ¿no? Si tenía alguna función o alguna importancia, tanto económica como vital. Pero bueno, ya nos estamos dando cuenta, gracias a la pandemia y a muchas otras cosas, que en realidad, pues sí, en realidad se necesita el arte para poder sobrevivir, sobrellevar la vida y al menos darle un poquito de sentido, tanto para los que crean como para los que terminan, pues, consumiendo las obras, ¿no? Pero ahora, de todo este tiempo que llevas, tal vez te parecerá corto el tiempo que llevas estudiando o formándote en artes visuales, pero si te preguntara, ¿qué rescatas? Como para decirme, ¿sabes qué? Creo que es una buena opción estudiar artes visuales. ¿Qué rescatas de toda tu experiencia formativa? Pues, en realidad, acabo de regresar a la carrera porque me vi de baja un año por lo mismo de la pandemia. Como esta carrera es práctica y es técnica, no se me hacía algo correcto, no sé, seguir estudiándola en línea porque no iba a aprender nada. Pero la verdad, como hace poco, hace, ¿qué? Una semana, dos semanas, empezaron otra vez las clases presenciales y con lo que recuerdo de hace un año que tuve, la verdad, no sé, es como, es interesante porque es una forma de estudio completamente diferente a la que he tenido, por lo menos en prepa, secundaria, es completamente diferente y son ambientes muy diferentes y hacen abrir los ojos a ver de que no solo hay una forma de pensar, no solo hay una forma de ver las cosas, sino que todos tenemos un punto de vista diferente para todo. Y, pues, está chido. Aparte de que aprendí que no solo arte no solo es pintar y dibujar, sino que también puedes aprender un chorro de cosas, bastantes cosas. Y le agarras cariño, o sea, como dicen, te casas con algo de que, neta, no sé, está muy padre, la verdad. Sí, estás como muy metido en el ámbito artístico, como que sí lo vale. Es tremendo todo lo que dices, Jaro, porque en realidad es muy interesante eso que dices, ¿no? Y todavía me da una pauta súper importante para comentar eso que decías, que te diste una pausa en tu formación precisamente por la calidad que era y por el tipo de clase que va a hacer tomándolo en línea, ¿no? Y es una decisión no de valientes, pero sí de personas inteligentes, porque usualmente lo que creemos todos y todas es que si dejamos una carrera, lo más seguro es que nos drogamos o vagabundos o terminemos ya nunca sin estudiar, ¿no? Y es todo lo contrario. En realidad, pues, si uno se da la pausa es para tomar, pues, eso, ¿no? Una pausa, detenerte en el camino y observar hacia dónde quieres dar tus siguientes pasos, ¿no? Entonces, eso está súper interesante. Qué tremendo lo que dices. Entonces, Jaro, ahora sí me gustaría que, por ejemplo, me dijeras o me contaras un poquito acerca de cómo ves a la hora de cómo consideras tú que es tu estilo a la hora de que hagas tus ilustraciones, porque las he podido ver en tus redes sociales y me pasa lo mismo que me pasaba con Andrew Domínguez, que, por cierto, hay un episodio con él, hace algunos episodios, platicamos con él, y él retrata mucho lo cotidiano y me parece que hay algo similar a lo tuyo, pero es lo mismo en el sentido de que cada quien retrata su cotidiano, ¿no? Y para algunos, como comentaba con él, ¿no? La obra que pueden capturar ustedes desde su cotidiano para otras personas que no tienen nada que ver con lo que ustedes viven día con día podrá parecerles insignificante, absurdo, pueril, ¿no? O sea, algo sin sentido. Pero si te detienes un poquito, pues yo me he detenido a observar mis cosas, las cosas que tengo a mi alrededor y encuentro cositas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el cómo están acomodadas las cosas, los colores, cómo es que terminan combinando de una manera, pues, muy particular, porque en realidad yo no lo hago, yo no acomodo mis cosas como en el sentido de que, ah, bueno, para que combine el rojo con el azul o cosas así, ¿no? O sea, simplemente quedan así, una cuestión casual, le puedo decir yo, porque pues no lo hago con ese sentido. Y me quedo observándolos en algún momento y digo, ah, mira, no manches, se ve bien chido, me dan ganas de tomarle una foto, por ejemplo, aunque sea, no sé, un simple vaso con unas flores ya todas podridas, por ejemplo, ¿no? Pero se ve bien, se ve para mí que hay como una esencia, ¿no? Que un significado para mí. En ese sentido ustedes siguen haciendo eso. ¿Tú cómo, tú qué piensas a la hora de hacer ese tipo de, tus obras, tus obras? Pues la verdad, las últimas obras que he hecho, siento que más que nada son como prácticas, o sea, todo lo que he estado haciendo últimamente son practicar, practicar, porque igual, no sé si te diste cuenta, pero mi estilo ha estado cambiando, ha estado variando mucho porque estoy buscando en qué, con qué me siento más cómodo. Pero sí, me gusta mucho como verlo, lo cotidiano, y ver lo que, pues, lo que pasa así. Igual me paro, así como tú me paro, veo algo que me guste, digo, está padre, me voy a tomar fotos. Y no sé, igual me gustan mucho los colores que no son como lo normal, como los tonos piel, cafés, doraznos, cosas así, no me gusta. Me gusta que sean como muy neón, muy prendidos, porque no sé si se da cuenta, en mi cuarto tengo muchas luces, y de hecho en mi área de, en mi escritorio y esto, tengo luces azules, luces moradas, porque me gusta mucho, no sé, me gusta mucho cómo contrastan, cómo se ven, por ejemplo, los colores como el amarillo, el rosa, cómo vibran. Y me da mucha risa que la gente, me ha dicho que piensen en el azul, el morado, pero en realidad mis colores favoritos son el amarillo. Entonces, no sé, como mezclar lo cotidiano con ese tipo de cositas, como que me gusta mucho, y me divierto mucho como haciéndolo así, de esa manera. Ok, me encanta todo eso, ¿no? Que te consideres alguien que está en proceso de encontrar tanto la técnica como el mismo estilo, ¿no? Y eso es algo que siempre les pregunto a las artistas y los artistas que vienen. Les pregunto siempre respecto a si consideran que, pues esta cuestión del estilo es algo que se desarrolla o es algo que se encuentra, ¿no? Y siempre termina siendo definido. Pero en ese sentido, Jaru, por ejemplo, si te preguntara qué es lo que te inspira o lo que te motiva a crear, ¿podrías respondernos? Siento que es, no sé, últimamente me di cuenta que mi forma de percibir las cosas es muy diferente por ciertos problemas psicológicos y me di cuenta de que es algo de lo que no me tengo que sentir mal por ser diferente, por pensar diferente, por las cosas diferentes. Y no sé, como que últimamente me gusta como expresar las cosas en la forma que veo porque igual alguien más, si piensa o siente de la misma manera que yo y al ver lo que hago, dirá, ¡ay, qué chido! Yo también veo las cosas así. Y entonces, no sé, igual es, no sé, yo he cambiado mucho por lo menos estos dos años de pandemia y siento que voy a seguir cambiando. Entonces, igual van a ser, todo lo que haga va a seguir evolucionando. Sé que no me voy a quedar estancado en alguna parte. Entonces, sé que no tengo algo en sí exacto ahora. No te preocupes, todo lo que dijiste y lo que mencionas está tremendo. A mí me encanta todo lo que terminan soltando las personas aquí creadoras porque es importante, es importante que los conozcamos, las conozcamos, se les conozca a partir de sus obras pero también a través de sus palabras, ¿no? Porque hay muchas cosas que quedan en el canal de comunicación entre el espectador y la obra que no termina por transmitir al artista, queramos o no. Aunque sea la obra más perfecta o la más obvia, no termina por transmitir todo, ¿no? Y eso me encanta. Ahora, Jaru, vamos a pasar a las preguntas finales, preguntas que nadie, nadie nos pidió que hiciéramos, pero las vamos a hacer de todos modos. Pero como ya nos dijiste, tu color favorito que mencionaste que era el amarillo, ahora queremos que nos digas el color que menos te gusta. Ay, el que menos me gusta depende en qué. No sé, para ti, lo que sea. El primero ahorita, el que se te venga a la mente que menos te gusta en este momento. Bueno, en mí, en un ropa, el café. No me gusta el café, pero no me molesta. O sea, no tengo un color que no me guste, pero creo que el que menos me gusta sería el café. Ok, muy interesante. ¿Tu animal favorito? Mi animal favorito. Me gustan mucho los gratos. Ok, perfecto. ¿Tu música favorita o género musical preferido? Escucho, la verdad, escucho de todo, pero como que últimamente escucho mucho como rock japonés. Sí, pero escucho de todo. Interesante, interesante. En este sentido que decías que muchas de tus obras eran ejercicios, ¿recuerdas tu primera obra? ¿O tu primera obra? Pues, obra así, pintura, de que haya hecho así. Bien, sí. Fue un proyecto que nos dejó un maestro, que fue un proyecto final, que nos dijo que teníamos que hacer el yo, o sea, representar el yo. Y me dibujé, bueno, me pinté con el cabello largo, porque antes lo tenía muy largo. Y estoy desnuda, pero no se ven genitales en sí. Y omití los tesones y todo eso. Y mi cara, sí se nota que soy yo, pero tengo los ojos negros con lágrimas y el fondo es amarillo y hay muchos ojos como viéndome. Sí, entonces, sí. Ok, ok. Esa obra está tremenda, ¿no? Porque como la cuentas, está súper tremenda. Súper pesada. Ahora, Haru, este pequeño punto que vamos a darte a continuación es un pequeño espacio, un breve espacio. Depende qué tan breve o qué tan pequeño lo quieras hacer. Pero queremos que nos compartas posiblemente algo que no te terminamos de preguntar, alguna recomendación, algún mensaje, algo que quieras compartir en este pequeño espacio. Ay, wow. No había planeado decir así algo. No sé, como si no tienes, si no tienen algo como definido ahora, no está mal tomarse un tiempo y ver qué es lo que en realidad quieres. Porque gracias a este, por lo menos yo este tiempo que me tomé de la escuela, me di cuenta que en realidad la persona que llora hace dos años no es nada que ver la persona que soy yo ahora. Y creo que está bien darse como tiempos, espacios, pausas. No está mal pararte para tomar un respiro. O sea, no está mal darte un descanso. O sea, creo que es lo mejor que puedes hacer si estás demasiado como atrofiado. No sé, no se debería decir la palabra. No sé, eso no, no, no sé. Tal vez no sentirte mal igual por lo que los demás digan de ti. O sea, tú eres tu propia persona y sé que es difícil no hacer caso a lo que digan los demás porque pues yo también lo he pasado. Pero dejar, dejarte ser tú mismo. O sea, sin importar lo que vayan a decir de ti o lo que no vayan a decir de ti. O sea, está bien. O sea, todo lo que hagas con tal de que sea lo que tú quieras y no lastimes a nadie. Está bien. Por lo menos así lo veo yo. Ok, guau. Qué lindo mensaje, de verdad. Me encantó lo que acabas de decir. Ahora, para irnos despidiendo, dinos, compártenos cuáles son tus redes sociales en las que podamos encontrar tu trabajo. Pues, mi trabajo ahorita en Instagram, nada más, dislexicarias. Casi no estuvo porque me tardo bastante terminando mis piezas, pero sí, esa es mi cuenta de arte. De ahí, si quieren seguirme en mi personal es H-A-N-G-E-R-U. H-A-N-G-E-R-U. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaro, por todo lo que nos compartiste. En lo personal, me encantó tener esta plática, me encantó conocerte. Muchas de las personas a las que invitamos aquí, a veces nos conocemos o platicamos por primera vez. Ya nos ubicamos con algunas otras personitas, pero con otras es como que la primera vez y a mí me encantan siempre las primeras impresiones y esta no fue la excepción, me encantó. Y para todas las personas que llegaron hasta este punto, los invitamos a seguir a H-A-N-G-E-R-U en sus redes sociales, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a continuar con el apoyo para este programa para que podamos seguir navegando en este espacio cultural con todos los artistas tanto de Chiapas y a veces nos escapamos a otros lados como a Oaxaca, a Chihuahua, Palacía de México, a veces Argentina, a veces España. Entonces, es muy importante que conozcas a estos artistas, es muy importante que los apoyes porque principalmente para esto es el proyecto para que tú los conozcas o para que todos, todas las que escuchan este programa los conozcan más allá de sus obras. Evidentemente, no necesitan más promoción que sus propias cuentas y sus propias voces. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video